gente, así vamos a acomodar un poquito acá de plano. Muy bien. Para poder tenerlo a Francisco. Estamos con Francisco Secati, quien es el coordinador también de una diplomatura que se viene, que está realmente muy buena, es un tema realmente muy interesante y creo también que es la posibilidad de acaparar ciertas dudas que lo más probable que tenga el común denominador de la gente. Francisco, ¿cómo estás? Bienvenido a Rebele, a final un placer. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, muchas gracias. Y sí, como bien decía, estamos lanzando desde el programa Cannabis de la Universidad esta diplomatura. Esto comenzó hace un año con la creación de este programa y de abordar esta temática de la universidad. Comenzamos con este programa de capacitación que arrancó con un curso de posgrado destinado a profesionales de la salud a fines del año pasado. Bueno, y ahora vamos por este objetivo que es una diplomatura abierta a la comunidad, también para formar, por supuesto, el ámbito profesional, pero bueno, es mucho más abarcativa en lo que respecta al público, ¿no? Que puede anotarse. Bueno, si querés arrancamos por ahí. El público está dirigido por lo menos, o en un principio el público que se puede anotar. ¿Cuál es? ¿De qué edad? Bien, el objetivo de la diplomatura es dar una formación integral, abierta a la comunidad, con lo cual se puede anotar cualquier persona que tenga mayoría de edad. Es el requerimiento que estamos exigiendo. Y, por supuesto, cualquier profesional que... Y la idea, bueno, es construir conocimientos, información en relación a esta planta, entendiendo, ¿no?, a la salud como un derecho humano y como una construcción colectiva también. Así que, bueno, es un poco... La idea que tenemos desde el programa es justamente poder llegar a la mayor cantidad de usuarios familiares e interesados en la temática. ¿Cuál va a ser el tiempo de duración? Bueno, la diplomatura está pensada para una duración de seis meses. Comienza a mediados de marzo hasta principios de agosto. Van a ser clases semanales, los días jueves, a partir de las 18 horas, buscamos un horario donde la mayoría de la gente pueda sumarse. Y, bueno, esas clases van a ser sincrónicas, o sea, con el disertante o el docente en vivo para que se evacúen y se genere un diálogo fluido con los alumnos justamente, ¿no?, para evacuar las dudas, lo que vos decías, de estigmatizar a esta planta que todavía tenemos mucho espejo de conocimiento. Así que, bueno, la idea es romper con todo eso. Y, bueno, esas clases serán grabadas, serán subidas a un Zoom para que le quede al alumnado disponible. Bueno, y tiene esa duración, ¿no?, más o menos de seis meses con clases semanales. ¿Alguno de los módulos que van a estar presentes también dentro de esta diplomatura? Bueno, los módulos, hay cuatro módulos que, por supuesto, arranca con un contexto histórico de la planta para que conozcamos de dónde viene y cómo se ha utilizado a lo largo de la historia. Es una planta que está ligada a la medicina desde el 2500 a.C. en adelante. También ya hay registros de usos que se le daban a la cannabis activa. y después, bueno, vamos a pasar por todo un concepto de su botánica, de su fitoquímica, de los bioactivos que tiene, de cómo cultivarla, cómo poder extraer esos principios activos en forma artesanal, cómo cualquier usuario puede preparar un derivado terapéutico. Tanta y también qué asociaciones están trabajando en el territorio nacional, a dónde nos podemos acercar, a quién podemos escribir, consultar, pedir asesoramiento, qué función cumple un poco la Universidad Nacional de San Luis y los servicios que estamos brindando. Y después nos vamos a módulos que ya tienen que ver con los usos clínicos, donde, bueno, se ven diferentes patologías donde hoy se está aplicando la terapia canábica, que va desde dolor, enfermedades neurodegenerativas, epilepsia, Parkinson, trastornos autistas, cómo se utilizan adultos mayores, cómo se utilizan en pediatría. Realmente es muy interesante y está formado, bueno, por un staff de profesionales federal y nacional, expertos en la temática, así que estamos muy contentos con el grupo de profesionales que nos acompañan en esta diplomatura. Si quiero tener más información, si quiero saber cuáles son las plazas, dónde lo puedo encontrar. Bien, las prescripciones están abiertas, recuerden que probablemente a principios de marzo estaremos cerrando la inscripción, quedan unos 15, 20 días. Para inscribirse pueden escribir vía mail a diplomaturacannabisunsl arroba gmail, la otra dirección es diplocannabisunsl arroba gmail, o buscando el programa cannabisunsl en Instagram. También ahí podemos brindar información. ¿Tiene algún tipo de costo, Francisco? Esto es arancelado, tiene un costo de 15 mil pesos que se van a cobrar en cinco cuotas de 3 mil pesos, hay un descuento del 10% para todo miembro activo de una asociación canábica, está bien, y bueno, y bueno, por supuesto, puede haber becas si se solicitan, se justifican, es cuestión de que se contacten y lo podamos coordinar. Gracias, un placer, como siempre, gracias por atendernos y bueno, que se pueda sacar de todas esas ideas quizás que no son comprendidas y que ya la medicina lo está demostrando que sirve también para tantas otras. Muchísimas gracias. No, gracias a vos y bueno, te agradezco por el tiempo, por ayudarnos a difundir y bueno, en esta tarea tan importante también que es que la gente se entere, ¿no? Así que bueno, es uno de los primeros pasos que tenemos por delante en un largo camino que nos queda por recorrer en relación al planta de cannabis, entendemos que la formación y la capacitación es lo primero que debemos brindar. Éxito, señor. Muchísimas gracias. Chicos, Francisco Zecati, quien es el coordenador en el caso del programa Cannabis de la Universidad Nación de San Luis. Gracias, Fer, volvemos en un rato. Abra.